Si has recibido una palabra del Señor Si en tu vida muchas cosas prometió Es porque Él lo hará Es porque Él lo hará Solo espera en Él Aumenta tu fe Él no es hombre para mentir Su palabra de cumplir Él lo hará Él lo hará No debes dudar, espera en Él No debes rendirte, espera en Él Él lo hará Él lo hará He visto proezas, gran bien ser Pues este es tu tiempo, creerle Él lo hará Si has recibido una palabra del Señor Si en tu vida muchas cosas prometió Es porque Él lo hará Es porque Él lo hará Solo espera en Él Solo espera en Él Aumenta tu fe Él no es hombre para mentir Su palabra de cumplir Su palabra de cumplir Él lo hará Él lo hará No debes dudar, espera en Él No debes rendirte, espera en Él Él lo hará Él lo hará Él lo hará He visto proezas, gran bien ser Pues este es tu tiempo, creerle Él lo hará Él lo hará Él lo hará No debes dudar, espera en Él No debes rendirte Vamos canter podemos y dice Dios sabe lo que hace Aún Aún En lo inexplicable Él es incuestionable Él es incuestionable cuando algo en ti determinó Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza, Él está en tu control Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza, en tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace